De arranque, con todo, ya tenemos absolutamente todo listo. A la una, a las dos y a las tres. Aquí comenzamos, aquí comienza el proyecto Majal Residencial Contemporánea. Que se escuche un fuerte aplauso. Así es que no nos queda más que agradecer su presencia, pero también aprovechar el momento para hacer la toma oficial de las fotografías.